ya estamos aquí en un nuevo vídeo y pues creo que ahora sí ya a disfrutar el arrocito si así es pues hay un arrocito que bueno mi esposa preparó con mucho amor con mucho pues entusiasmo allí y creo que ya como podemos ver bueno pues ya por ahí lo alguno vamos a ver aquí ya están saboreando el arroz para que vean que les dije que quedó como un colorcito como crema un colorcito como crema ya que el hielo está terminando no así es macicita igual que el papi para comer pura máquina igual que el papi buenos días buenas tardes buenos días buenas tardes a ver a qué hora que la estén viendo pero igual la hora que sea pues allí como les digo este nuestro mayor pues propósito es llegarles hay un poquito de entretenimiento sabemos que después de una larga jornada de trabajo bueno cuando se puede trabajar cuando hay trabajo es necesario una vez después distraerse un rato pues allí ya ver cualquier programa que esté en la televisión a uno lo pues lo distrae la secretaria por ahí por ahí vimos que cruzó la secretaria la secretaria pues así de que pues es con mucho orgullo con mucho cariño y aprecio pues nosotros lo hacemos aquí desde nuestro humilde hogar pues desde aquí compartimos pues nuestras experiencias de la vida compartimos ajá así es compartimos el diario vivir con mucha humildad pues nosotros compartimos con ustedes así es así es pues el chiquitín anda ahí el chiquitín ya comió ya ya comió ya ya comió ya viejo ya comió este ya comió arroz ¿sí? ¿sí? ¿y le gusta? ¿estaba rico? ¿sí? mándale un besito a su madrina hijo mándale un besito a su madrina mándale un besito así ve con la manita ¿sí? y a todas las madrecitas también mándale un besito ¿sí? bastante bastante un besito mi amor a todas las mamis qué rico mire ¿y dónde está el niño? aquí estoy ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está bebé? ¿cómo está bebé? aquí está ¿dónde está el bebé? pues así así con ¿dónde está el bebé? está está bien con estas alegrías pues con estas sonrisas que se ven en los lindos rostros aquí de pues estos lindos niños pues la verdad como dicen la sonrisa de un niño bueno se merece un digamos un juguete un abrazo una caricia realmente los niños en el hogar pues son una bendición y pues hay que hay que disfrutarlos hay que disfrutarlos al máximo pues mientras Dios a uno le presta vida así es y los niños pues también creo que para uno de hijo lo mejor que se puede ver que pues su padre sea con uno pues en cualquier cosa que pues ahí esté apoyándolo dándole consejos este para algunos amigos pues por allí que tal vez están lejos lejos de sus padres y este o lejos de sus madres y que tal vez no no han tenido la caricia de un padre decirles que pues es algo muy doloroso y se lo dice alguien que lo ha vivido a mí en lo personal pues pues yo lo he vivido entonces creo que pues este bueno ya yo este lo comprobé me imagino que va a ser doloroso que le diga el papá a uno mira hijo este esto es así asá pues que los consejos pues de un padre pues eso es muy importante en la vida decirles allí pues de alguna forma el que tiene pero manre allí cuéntelo cuéntelo bien allí más bien la historia pues usted lo conoció o si yo lo conocí estaba pequeñito pero si ya tenía gusto de razón cuando él se separó de mi mamá se fue nos dejó pues yo era uno de los más pequeños porque yo soy el último incluso todavía tengo a mi hermano que es el último el último el menos que yo entonces nosotros dos fueron los que quedábamos chiquitos cuando él se separó con mi mamá y como les digo es una historia bastante pues triste les digo porque uno nunca creo que nunca deja de pues de hacerle falta el papá nunca pues deja de de pensar que un padre pues es una es una gran base en la vida de uno ya sea en cualquier circunstancia de la vida en dificultad pues los padres y la madre pues son ellos los que están allá al pie del cañón como dicen para dar los buenos consejos y pues así uno salir adelante pero si les agradezco también allí les mando muchísimos saludos a todas las madrecitas lindas que tienen por allí a sus hijos y que bueno los quieren mucho también les deseo allí muchas felicidades y aquellos jóvenes también que tienen sus madrecitas lindas allí con vida pues darles allí decirles un consejo que se porten bien que cuiden a sus madrecitas lindas y pues ya que Dios pues se las concien Dios pues se las ha concedido todavía que la tengan con vida y decirles que pues que la aprecien que la respeten muchísimo porque madre solamente bueno solamente es una aquí en la tierra así es de que esas son mis palabras allí para todos los amigos que tienen allí sus madrecitas pues abrácenla denles a demostrar pues el cariño pues que ellas se merecen así es yo en lo personal pues gracias a Dios si tengo a mi madre todavía con vida eso me da fuerza que por la historia que que usted cuenta madre pues fue madre y padre si exactamente mi mamá fue ella madre y padre para para lograr pues sacarnos adelante a nosotros y decirles pues a los amigos que tienen allí sus madrecitas pues es lo mejor por ellas porque así un día pues sabemos que Diosito la vida pues o sea la tenemos prestada no sabemos si pues hoy la tenemos a nuestras madres y mañana pues será tarde ya no la vamos a tener pero decirles allí que pues estos son que hay que valorarlas cuando y valorarlas cuando cuando todavía están y valorar las madres cuando todavía para allá luego luego ya después no arrepentir y tal vez no tal vez el dicho no tal vez el dicho no está muy bien dicho pero pero no es que uno no sepa no es que uno no sepa simplemente como que a uno no le importa se hace se hace el que no le importa el desentendido y ya cuando ya en realidad no la tiene ahí está lo duro cuando más falta pues le hace a uno entonces pues así es amigos como les digo estas son mis palabras y les digo yo pues me da gusto allí me da gusto pues mandar estos saluditos a las madrecitas pues que por ahí están así es escuchando estas palabras decirles que bueno se les quiere mucho se les aprecia y que yo cito pues las siga allí bendiciendo y que les pueda conceder pues el otro año pues volver a estar a estar y celebrar con sus hijos otra vuelta al día de la madre ay el día de la madre pues tengan allí siempre ese ese bonito detalle ya verán que este este próximo ya pues ya el próximo año ya no será ya no estará igual como estaba ahora porque la gente hoy como está el tiempo en este día la madre no se pudieron reunir como lo hacen en veces y festejar y festejar es correcto gracias a Dios nosotros pues él y yo tenemos cerquita aquí tenemos cerquita las mamás pues tuvimos la dicha de estar de poderle con ellas de estar cerca de ellas de poderlas abrazar de poderlas abrazar un mensajito una llamada pues está ahí siempre así es bueno para más Henry aquí ya ya aquí con estas palabras los vamos despidiendo ya este video y lo veremos lo veremos hasta un próximo próximo próximo